Y luego de ser conectada a un corazón artificial, la pequeña Nayara de 6 años sigue bajo monitoreo por parte de profesionales en el hospital pediátrico Niños de Acostañú mientras se aguarda su evolución. Los médicos mencionaron que las primeras 48 horas serán fundamentales para determinar cómo reacciona la paciente a la cirugía a la cual fue sometida. La niña, recordemos, sigue esperando un donante para salvar su vida. ¿Qué es la colocación de un Berling Heart? Para que pueda estar más tiempo despierta y volver a encontrar, a ponerse en contacto con sus familiares más cercanos, con papá y mamá. Desde el punto de vista de la cirugía no hubo ningún tipo de complicaciones. Ella está respondiendo bien a toda la terapia que se le está instaurando. Y esperamos que lo más importante de todo, que aparezca el corazón donante.